Música Gabriel Rivera y Eulalio Rodríguez, concejales propietarios de la Municipalidad de Nejapa, de la fracción Partido de Concertación Nacional y con fondos propios y no de la Alcaldía, hicieron entrega de uniformes deportivos a equipos de fútbol de la comunidad o colonia Los Angelitos de dicho municipio, como una forma de seguir apoyando a la juventud en el área deportiva. Televidente, nos encontramos en la colonia o comunidad Los Angelitos del municipio de Nejapa, donde ese día se ha hecho la entrega de uniformes deportivos a equipos de fútbol de dicha comunidad. Para mayor explicación nos encontramos con Gabriel Rivera, quien nos ampliará y nos comunicará cómo ha sido este pensamiento de seguir apoyando el deporte a través del Consejo Municipal, pero tengo entendido que esto ha sido a partir de fondos propios. Coméntenos cómo surge la idea de seguir apoyando el deporte de esta manera. Bueno, primero agradecerles a ustedes como canal, ¿verdad? La idea surge, bueno, primero nosotros como fracción del PSN en el Consejo, que está pues con Eulalio, tenemos también un suplente y su servidor, y luego nosotros siempre hemos apoyado el deporte, ¿verdad? Y sabemos que hicimos un esfuerzo para poder ganar, porque llevamos varios proyectos sociales, pero en la política así es, así es la cosa, pero igual, ¿verdad? Nosotros seguimos siempre apoyando a las comunidades, en este caso hemos hecho entrega a nueve equipos, nueve juegos de uniformes, y la verdad que creemos nosotros que es una buena opción para la juventud, en este momento que atraviesa el país la situación delincuencial, creo que de esta forma entreteniendo a los jóvenes podemos bajar un poco los cines delincuenciales, y en esa es que nosotros enfocamos nuestro proyecto, ¿verdad? Que es el deporte. Nosotros tenemos varios proyectos e incluso ayudamos a las comunidades, y lo hacemos con fondos propios, ¿verdad? Yo sí quiero recalcar esto, que no son fondos municipales, no son fondos de la alcaldía, a pesar de que nosotros estamos dentro del consejo municipal, pero no utilizamos ni un centavo partido por la mitad de los fondos de la alcaldía. Estos son fondos de nosotros, son fondos propios, son fondos de nuestro esfuerzo, y lo hacemos con gusto, sabemos que esto ayuda mucho a la gente, y no solo esto, ¿verdad? También apoyamos en diferentes proyectos que tenemos, la otra semana nosotros vamos a hacer entrega de alrededor de 500 quintales de abono en Tutultepeque, en la Siena Mapilapa, y exactamente aquí en este lugar vamos a estar entregando abono el día sábado a las 10 de la mañana. Así es que como ustedes se dan cuenta, aquí están, aquí están los jóvenes, ¿verdad? Que los vamos a seguir apoyando, y el domingo tenemos nosotros la ignoración del torneo, vamos a estar acá, vamos a venir a hacer el saque y todo. Entonces, ese es nuestro proyecto, seguir luchando. Nosotros no somos de que pasó la campaña y nos vamos a ir a esconder y aparecemos tres años después. Nosotros seguimos trabajando porque creemos en la gente y sabemos que la gente necesita que se le ayude. ¿Hacerle a la comunidad, al municipio de Nejapa, aquí, para que pueda acercarse al torneo que se va a llevar a cabo el domingo? Bueno, lo tenemos para las 4 de la tarde, vamos. Las 4 de la tarde vamos a iniciar el domingo e invitarles, ¿verdad? Para que nos acompañen y vean que sanamente, pues, estamos aquí. Creo que en el torneo hay 9 equipos, estamos hablando casi de 120 jóvenes, entonces que vamos a pasar entretenidos, ¿verdad? Jugando. Así es que, y como les repito, estas son medidas que bajan definitivamente la delincuencia. Así es, ¿algún saludito especial para los televidentes del Canal 50? Bueno, gracias a ustedes por el esfuerzo, sacrificio que hace por cubrir la noticia y les agradezco por el apoyo, por la cobertura. En representación del Comité de Deportes, Equipos de Fútbol y Junta Directiva de la Comunidad, agradecieron esta donación por parte de estos concejales que siguen apoyando esta área muy importante para la juventud, como es lo deportivo. ¿Qué opina usted respecto al apoyo que está dando Gabriel Rivera con la fracción de PCN en esta comunidad? Bueno, a mí me parece porque él, desde antes, él ha venido ayudando y todo lastimosamente, ¿verdad? Él no pudo, pero esperamos en Dios, ¿verdad? De que la próxima elección él va a ser nuestro alcalde y agradecerle primeramente a Dios y a él, porque por él es que estamos saliendo adelante, porque de parte de ahí no están dando, de parte de ahora la alcaldía no están dando ayuda, ¿verdad? Solamente agradecerle a él y seguir luchando, ¿verdad? A la par de él, para ver cómo se le va apoyando también a él, ¿verdad? Y tratando de motivar a la gente para ver cómo se le ayuda a él para un gane, ¿verdad? Que esperamos que él lo tenga el próximo. Oscar Álvarez, en nombre de todos los miembros del equipo, ¿qué opina de este apoyo de implementos deportivos que ha dado Gabriel Rivera? Bueno, nosotros agradecemos a don Gabriel Rivera por el apoyo que nos ha brindado, desde siempre, y también a toda su comitiva que siempre lo ha apoyado. Le damos gracias porque apuesta sobre nosotros los jóvenes, y el representante de todos mis compañeros, agradecerle, y esperando que él continúe siempre apoyándolos y seguir siempre adelante. Gracias a Dios, el día domingo 30 se va a empezar lo que es el torneo, la inauguración del torneo Relámpago, entonces esperamos también que don Gabriel los acompañe para dar el saco de honor ese día. Muchas gracias. ¿Qué opina respecto al apoyo que está dando la fracción de PCN a la comunidad de Los Angelitos, al apoyo de la juventud? Bueno, es un apoyo muy bueno, porque siempre ha habido ese apoyo, desde que conocemos a don Gabriel, que ha estado aquí en el municipio de Nejapa, entonces veo que más el apoyo es para todo, pero veo bastante en el deporte, entonces veo que para el deporte me gusta mucho porque es para poner a los muchachos más, que estén más ocupados, y así que ellos también estén ahí en sus juegos. Sí, incentivándolos con el apoyo. Es así como se debe de trabajar y apoyar, no sólo en campaña política, frases del concejal Gabriel Rivera, y en esta oportunidad queda demostrado, y como ejemplo de ello, apoyando a comunidad o colonia Los Angelitos, del municipio de Nejapa y otras comunidades.